Solo quedan los recuerdos de un pasado y un te quiero Cuando tú y yo se estábamos se vio en el amor Ay, todo era perfecto, no como por los opuestos Destinado a moverse en la contraria dirección En mí nunca perdí, nunca siento por ti Porque esto tiene mejor Estoy aquí para cantarte mi canción Eres tú mi reina, mi dulce pequeña Bella y perfecta, más que una flor Eres todo en mi vida, cuánto me fascina Cómo nos perdíamos en el amor Tal vez no fue nuestro tiempo Nunca olvido aquellos tiempos de amor y aquel hecho De marcharte de repente sin aún decir adiós No esté en mí odiarte, enojarme en el momento Dedicarte de Romeo, cancioncitas de amor En mí nunca perdí Y nunca siento por ti Y nunca siento por ti Aunque esto tiene mejor Estoy aquí para cantarte mi canción Eres tú mi reina, mi dulce pequeña Bella y perfecta, más que una flor Eres todo en mi vida, cuánto me fascina Cómo nos perdíamos en el amor Tal vez no fue nuestro tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Quédate aquí a mi lado Sabes que no puedo vivir si no tengo tu amor Pierdo lo más eterno Y no es posible decir Eres tú mi reina, mi dulce pequeña Bella y perfecta, más que una flor Eres todo en mi vida, cuánto me fascina Cómo nos perdíamos en el amor Eres tú mi reina, mi dulce pequeña Bella y perfecta, más que una flor Eres todo en mi vida, cuánto me fascina Así como nos perdíamos en el amor Quizás no fue nuestro tiempo